Y el Banco Central de Nicaragua informó que el déficit comercial de mercancías fue más de 300 millones de dólares en el primer trimestre del 2021, siendo superior a igual periodo del 2020. Para el economista Luis Murillo, este aumento del déficit muestra dos aspectos. Veamos de qué se trata. El comercial lo que significa es que el país está importando más de lo que está exportando. Por ejemplo, ahorita, en este primer trimestre, las exportaciones no superaron los 900 millones de dólares, pero las importaciones están por encima de los 1.200 millones de dólares. Eso significa un aumento, ¿verdad?, con relación al año pasado de casi un 20%. Estamos hablando de más de 380 millones de dólares en déficit. Sin embargo, hay que hacer, digamos, un doble análisis acá. En primer lugar, en el corto plazo, ese aumento del déficit comercial es bueno para el país. ¿Por qué? Porque como Nicaragua no es un país que genera mayor valor agregado, para poder reactivar su economía depende principalmente de importaciones. Aumentó la factura petrolera, aumentó la importación de insumos, ¿verdad?, y suministros, y eso está generando una mayor actividad económica. Sin embargo, el segundo análisis es el largo plazo. ¿Qué significa? De que el país no está apostando a una política de industrialización, ¿verdad?, o de agroindustrialización. Y nosotros estamos dependiendo, sobre todo, para poder reactivar la economía de mayores importaciones. Lo adecuado sería establecer políticas económicas que generen mayor valor agregado a nuestros productos y que genere también no un déficit tan grande como se ha venido dando, sino que se reduzca, y ¿por qué no?, un superávit. ¿Qué significa o significaría de que si el país está apostando por una agroindustrialización, las exportaciones serían superiores a las importaciones? A ver, la situación que hay es prácticamente una llamada estusa, llamaría yo, porque nos estamos alegrando por reactivación de la economía, pero con la misma estructura productiva. Es decir, seguimos produciendo bajo valor agregado y para poder reactivar necesitamos más importaciones que las exportaciones. Es decir, esto significa que el país, en el concierto internacional, va a seguir produciendo productos de materia prima y va a seguir dependiendo de mayores importaciones, ¿verdad?, de petróleo, maquinaria, insumos y suministros. Sí, bueno, las estadísticas que tiene el Banco Central son dos tipos de exportaciones, las exportaciones con zona franca y las exportaciones sin zona franca. Según el informe, hubo, digamos, una mejoría porque el año pasado aumentaron un 11% y este año un 15%. Esto a mí no me alegra mucho porque, si bien es cierto, genera actividad económica, ¿verdad?, El único elemento positivo es la creación de empleo y, dicho sea de paso, ahorita hay una zona franca que mandó al despido a 1.200 personas. ¿Qué significa? De que prácticamente estar dependiendo de crear empleo a través de un régimen especial que no le va a dejar mucho valor agregado al país y solamente la producción o la absorción de mano de obra poco calificada no es muy alentador. Eso significa una política de acomodo a los gobiernos que no mejoran las condiciones para el sector productivo real del país. Es decir, aquí debería de establecerse una política crediticia, una política de transferencia tecnológica al sector agrícola, ganadero, ¿verdad?, etc. Y no sencillamente ponerle en bandeja de plata a esta empresa maquilera, ¿verdad?, para que vengan a obtener ganancias y generar unas exportaciones que, a fin de cuentas, no quedan mucho en el país. El único efecto es el efecto empleo, ¿verdad?, de subsistencia, porque prácticamente los salarios en la zona franca son relativamente bajos.